Lente Regional, noticias y opinión. La lucha es constante. Nosotros seguimos aplicando el decreto 00037 del 17 de enero del 2021, con el adicional o con lo que expuso el decreto 64 del 29 de enero del 2021, que fue el decreto que amplió la jornada para los establecimientos nocturnos, pero que también me parece muy importante destacar y fue que se decretó, el señor alcalde decretó, que si algún establecimiento incumplía con las normas de bioseguridad, se le revocaría, digamos, su pase o su licencia para poder seguir funcionando. Es decir, ya no es que solamente se haga el cierre temporal por parte de la policía o la suspensión inmediata, es que si hay un incumplimiento de las normas, pues es muy claro el decreto en decir que se revocaría como esa licencia para poder funcionar. Secretaria, pero ¿se conocen de que siguen los brotes de indisciplina social en las comunas? Sí, eso es una realidad, pero tampoco podemos desmeritar que muchas personas también han hecho conciencia, que muchos propietarios de establecimientos de comercio están haciendo respetar el pico y cédula, que están atendiendo con las normas de bioseguridad, pero que además se las están exigiendo a los ciudadanos que llegan a comprar o adquirir sus productos y servicios. Entonces, también hay que decir lo positivo porque también hay personas como interesadas. Revisemos el tema del centro comercial Gran Plaza, que a pesar de que pueden ingresar muchas personas, porque pueden adquirir como alimentos en la plazoleta de comidas, que recuerden que esta es una de las que no tiene restricción, veamos cómo los almacenes del centro comercial, si van a ir a un dólarcito y le exigen su cédula, si van a ingresar al éxito le exigen su cédula para verificar el pico y cédula. Entonces, también hay cosas de destacar donde la gente va teniendo concientización. ¿Qué estamos haciendo? Recuerden que nosotros hicimos una jornada y la continuamos con Defensa Civil y Bomberos. Nos fuimos para todas las comunas, para las partes periféricas que nos estaban pidiendo. ¿Y es por qué? Porque nosotros encontramos que en la Ciudadela, que en el Minuto, que en la Comuna Sur, las tiendas, los supermercados de los barrios, no estaban atendiendo con las normas de bioseguridad. Entonces, en eso recalcamos mucho la semana pasada y esta. ¿Y qué vamos a hacer ahorita el fin de semana? Pues vamos a estar en esas zonas periféricas, en las zonas rosas del Minuto, en las zonas rosas de la Ciudadela, precisamente en esa prevención. Se continúa con la zona rosa, obviamente, que se ubica en las avenidas, se continúa con el detalle de las fiestas clandestinas a las afueras de la ciudad. Continuamos con eso. Secretaria, finalmente, ¿cuál es la recomendación a los ciudadanos? Bueno, vamos a hacerla de la siguiente manera. Para los propietarios de los establecimientos de comercio, recordarles que el decreto indica que si no cumplen con las normas de bioseguridad, se les podrá revocar la viabilidad otorgada para la atención al público. Es decir, lo que hizo Emprendimiento es un momento. Para los ciudadanos, decirles que si continuamos de manera disciplinada, protegiéndonos, vamos a conservar la vida de todos los florencianos y no vamos a llegar al confinamiento de la ciudad de Florencia y podemos seguir siendo de una u otra manera, llegar a ser ejemplo como en el país, del cuidado y de cómo no afectamos la reactivación económica, que también es importante para todos los florencianos. Decirles que aquí estamos trabajando 24-7, pero de la mano con otras instituciones que yo quiero aprovechar la oportunidad y darles también como su agradecimiento a bomberos, a Defensa Civil, a la Policía Nacional, porque venimos trabajando articuladamente, Secretaría de Salud, Secretaría de Emprendimiento. Entonces, decirles que sigamos protegiéndonos, que el doctor Luis Antonio Ruiz Isseri, nuestro alcalde, como meta siempre ha tenido prioridad la conservación de la vida de todos los florencianos. Doctora Carol Tatiana Arboleda, Secretaria de Gobierno de Florencia, gracias por atendernos en Lente Regional. De esta manera, desde el Gobierno Municipal, lo que se busca es hacer esa tarea de prevención para minimizar los contagios de COVID-19. La Cámara de John Hernández, soy Héctor Manuel Ortiz, en Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. Gas Caquetá, S.A.E.S.P.